Ja 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 ja, Banana Nut, Banana Nut, in the house, detengan el dólar, digan por favor y gracias, adopten una mascota. Me atraparon como al champo, en un hotel, me atraparon como al champo, sucio y sudado, me atraparon como al champo, en un motel, me atraparon como al champo, sucio y sudado. Colombia, Nueva Zelanda, Champagne, Cate del Castillo. Terminé, con una nena en un motel, había pantalla plana, y acceso a internet, nos desnudamos todo, menos calcetines, ella se burló de mis pezones chiquitines, me puse nervioso, tiré el refresco, provoque un incendio y sudé intenso. Me atraparon como al champo, en un motel, me atraparon como al champo, sucio y sudado. Me atraparon como al Chapo En un motel Me atraparon como al Chapo Suso y sudado Nicaragua, Paraguay, Venezuela Oyoacán Calete, caletillo Me salió bigote y no sé por qué Ya viste mi escote hasta donde es Ella se vistió y ni siquiera la toqué En eso un ruido a la puerta volteé Era mi novia que me había encontrado Suso y sudado al igual que el Chapo Me atraparon como al Chapo En un motel Me atraparon como al Chapo Suso y sudado Me atraparon como al Chapo En un motel Me atraparon como al Chapo Viendo a Chopin Guyana francesa Miscelánea doña Lupe Calentamiento global No la discrimination La discrimination Suso y sudad La investigación Gracias por ver el video.